México no es el problema, sino ha sido parte y es parte principal de la solución del problema. Pero el problema no se genera en México, ni es México el causante de esta crisis. Es injusto y es falso. Primer punto. Segundo punto. Dice el senador que prácticamente nosotros, las y los mexicanos, pues somos no sólo el origen del problema, sino que también somos los que traficamos, llevamos y traemos el fentanilo. Pero según las cifras en Estados Unidos, las acabo de comentar el señor presidente, el 86.3 por ciento de las personas que están en prisión por tráfico de fentanilo son de ciudadanía norteamericana. Repito la cifra, 86.3 por ciento. Por lo tanto, lo que él señala de que mexicanas y mexicanos son los que provocan el problema, incluso en Estados Unidos trafican, llevan y traen, también es falso, porque pues esas son cifras oficiales. 86.3 por ciento son ciudadanos de los Estados Unidos. Tercera cuestión que les quiero comentar. Dice el senador, otro tema que México ha puesto sobre la mesa. Toda la lucha contra el fentanilo en México ha costado mil 791 vidas, las últimas desgraciadamente cuando fue la aprehensión de Ovidio Guzmán. Bueno, esas vidas se han perdido por armas compradas o que son parte del tráfico ilícito de armas hacia México, producidas y vendidas en Estados Unidos. Dice el senador Graham, en Estados Unidos, pues para comprar un arma necesitas una licencia de armas de fuego. Es falso, cualquier persona con licencia de conducir, van ustedes y compran una Barrett, y eso lo sabe todo el mundo. Entonces, están mintiendo. Para comprar armas solamente se necesita una licencia de conducir o cualquier cosa, y por eso es el problema. Pero no sólo eso, todos los ferias de armas, hay muchísimas gentes vendiendo armas que no tienen licencia para vender armas. Esto es un problema crítico, por eso México ha insistido mucho y es parte de las acciones que tenemos junto con el entendimiento bicentenario. Muy recientemente la FDA inclusive está tomando otras medidas, como por ejemplo la aprobación del aerosol Narcan, que es Naloxona, que es para controlar la sobredosis, tratar de reducir la letalidad con nuevos medicamentos. Concluyo, para no tardarme demasiado. México está haciendo mucho. Solamente les señalaría yo, ahí tenemos otra gráfica que presentamos hace poco, tan sólo de las últimas acciones de México, en donde se han incautado muchísimas, muchísimas pastillas de fentanilo con destino a los Estados Unidos. Si México no hiciera eso, habría millones de personas intoxicadas, quizás su tasa de mortalidad sería mucho mayor. Esto es un hecho, se los acabamos de presentar, a ver si ahora la encontramos y si no. Bueno, la hemos presentado en cada una de las reuniones con los Estados Unidos. Una que tiene resultados, no te la di, una foto, está en inglés. Es la que presentamos. Muchas gracias. Bueno, está en inglés porque la acabamos de presentar. Entonces, aquí ven ustedes nada más el día 7 de febrero, 300 kilogramos de precursores o todo lo que es relacionado con el fentanilo. El día 27 de enero hacia el 6 de marzo hubo 22 laboratorios o cocinas, 7 mil 820 kilogramos de metanfetaminas, 45 mil 200 litros de precursores químicos, 19 mil 200 kilogramos de precursores químicos. Es decir, el esfuerzo de México para combatir el fentanilo es, lo vuelvo a insistir, el más importante del mundo si se compara inclusive con la población y con los recursos disponibles. Somos el país que más hace contra el fentanilo. Concluyo. Inclusive se está organizando una coalición de muy diversos países del mundo porque el fentanilo no es un problema nada más de Estados Unidos, es un problema que nos puede afectar a todos. Por eso, para el presidente López Obrador, combatir el fentanilo ha sido una prioridad desde 2019 y lo seguirá siendo. Entonces, México es el país que más contribuye. México no creó el problema. México está invitando a otros países para que entre todos le hagamos frente a este problema del fentanilo. Es lo que tendría yo que decir al senador Caracas. Y sobre todo, pues que no mienta. Porque en Estados Unidos cualquier persona comprar más en cualquier esquina.